No tan livianamente el profe, me hizo un trabajito bastante fuerte, pero bien, me sentí bien, así que cómodo. ¿Cuáles son los antecedentes en el fútbol? He jugado bastante años en el exterior y en la Argentina, siempre he tratado de dar lo mejor y bueno, ahora llegando acá a esta institución con muchas ganas y de demostrarle a la gente y a la institución que puedo dar mucho. ¿Cómo se dio su llegada? No, mediante un empresario, habló con el entrenador, el entrenador dio el visto bueno y bueno, llegué acá anoche. ¿Dispuesto a aportar con lo que sabes? Sí, uno siempre quiere dar lo mejor, así que a entrenar, a tratar de ponerme rápido como quiero y bueno, ojalá que pronto pueda jugar. ¿Cómo le recibieron en el grupo? Bien, muy bien, los chicos me recibieron de la mejor manera, así que cómodo y muy contento.